Me complace dar la bienvenida al doctor Eduardo Cerda, que es nuestro invitado de México, quien ya presentó su currículum. El profesor Cerda nos va a hacer una presentación sobre una nueva dimensión en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con ácido. Esto es el preámbulo de la llegada a Colombia de unos medicamentos que son muy necesarios y que son muy importantes para cubrir un área de las enfermedades como la dispepsia, el reflujo y el helicobacter pylori, donde este nuevo grupo de medicamentos esperemos que esté próximamente disponible en nuestro país. Adelante, profesor, y mil gracias por su visita. Muchas gracias, doctor Pineda, por su amable presentación. Estimados colegas, un gusto estar aquí en Colombia. Hoy es mi primera vez con ustedes y vamos a hablar un poquito sobre este nuevo fármaco y tenemos que hablar de las enfermedades relacionadas al ácido. Yo soy de México, esta es mi declaración de conflicto de interés, uno de los laboratorios para los que soy ponente. Me dijeron que venía a un curso, a un congreso de las enfermedades jóvenes y residentes, pero que ya no me tocaba hacer ninguno de los dos. Entonces, pues bueno. Y averigüé, me pareció muy interesante lo de las ES y me pareció también muy adecuado. Ahí están todas las ES en la búsqueda de la engastroenterología. Y pues a México nos une García Márquez porque nació aquí y murió allá, murió en Ciudad de México. Se acaban de cumplir 10 años de su muerte hace unos días y murió además en el instituto donde yo me formé en nutrición. Él tenía linfoma, 87 años tenía. Y bueno, hay que recordar lo que son las enfermedades relacionadas al ácido que tiene que ver con el efecto o el daño, ya sea anatómico, daño a los tejidos o los síntomas, que tienen que ver con el ácido, la pepsina, y que entonces su tratamiento tiene que ver con el control de este ácido. Y entonces a lo largo de la historia hemos tenido que tratar estas enfermedades de diferentes formas y pues pasamos desde antiáceos, bloqueadas H2, IVP y estas nuevas moléculas de las que vamos a platicar. Ustedes lo conocen perfectos, son las diferentes enfermedades relacionadas al ácido. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento? Esta es una imagen de aquí de Paipa. Nosotros estamos allá en el hotel, allá chiquito del otro lado. Creo que, ay, creo que hice, hice, me equivoqué, perdón. Entonces, este, ¿de qué lado estamos? Ahí estamos, ¿no? Y es una vista muy bonita y entonces estuve averiguando y sé que algo importante aquí, Paipa, son las aguas termales y si uno se pone a buscar, encuentra artículos de todo. Y vean, actualización del médico de familia en tratamiento termal, balneoterapia, un artículo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que recomiendan, y tienen esta publicación ahí en su artículo, que recomiendan las aguas sulfatadas, ahí dice, para gastritis, ¿no? Entonces, también estamos aquí en un buen lugar para tratarnos nuestros males. ¿Y qué es mejor? Si es más rápido, durar más, más potente, ¿no? Probablemente una combinación de todos estos. Y entonces sabemos que los IVP son los medicamentos estándar todavía para el tratamiento de las enfermedades relacionadas al ácido y tienen algunas peculiaridades. La mayoría de estos tienen capa entérica porque no tienen estabilidad en el ácido. Si ustedes parten una tableta, si el paciente la parte y se la toma, pierde la capa entérica y pierde el efecto. Se activa en el estómago, donde no se debe de activar. Y la otra cuestión es que, y les voy a enseñar unas imágenes, toma varios días al alcance del efecto completo. Estas son las indicaciones actuales de las enfermedades relacionadas, perdón, del uso de IVP en las diferentes enfermedades relacionadas al ácido, reflujo, eso va a ir en posición ofílica como parte de otros tratamientos, dispepsia funcional, úlcera, helicobacter pylori en conjunto con antibióticos, por supuesto, y este nuevo concepto de gastroprotección. Y entonces ha habido avances en el diagnóstico y hoy tenemos recientemente publicado a principio de año el consenso de LION 2.0 en GOT, que nos habla de cómo se debe hacer el diagnóstico actual en la enfermedad por reflujo. Pero no hemos tenido tantos avances en los últimos años en tratamiento. Todavía las guías que se publicaron en 21 de la Asociación Americana de Gastro mencionan en una sola renglón el uso de los nuevos fármacos, de los pick-ups, como algo prometedor. Porque todavía no eran una realidad. Tenemos las guías de México del 15, no se habla de eso, y las guías de ustedes del 2016, lideradas por el doctor Zabac, que tampoco mencionan estos fármacos. Y entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para una de las enfermedades que más tiene que ver con el ácido? Son todas estas. Y a la cabeza, a bien estado, siempre los IBPs, pero ahora tenemos una nueva molécula que les voy a presentar. Y entonces ustedes son gastroenterólogos y conocen perfecto cómo funciona la célula parietal. Tiene diferentes estímulos que al final lo que van a hacer es que van a activar las bombas de protones y van a moverse hacia la membrana apical y van a liberar este hidrógeno que se va a combinar eventualmente con el cloro y tendremos el ácido clorhídrico. Y entonces los IBPs van a actuar inhibiendo esta vía final común de la bomba de protones para que no ejerza su efecto. Y tienen algunas particularidades farmacológicas. Los IBPs se utilizan como pro-drogas que se tienen que activar. Y entonces se unen a residuos de cisteína de esta bomba de protones en una forma covalente, lo cual significa irreversible, se quedan ahí pegados. Y eso es una de las particularidades que voy a retomar. Entonces se consideran, se han considerado la fecha de los medicamentos de primera línea, curan los síntomas, curan la esofagitis. Incluso hay estudios en calidad de vida y de sueño donde mejoran los síntomas de los pacientes. En México tenemos casi todos los IBPs, incluso tenemos el de tercera generación, el APRASOL. Estuve averiguando y aquí de hecho hay una, esta publicación que es del gobierno, que se publicó en 2018, que hablan de los IBPs para reflujo y aparentemente hay todos menos y la APRASOL, por lo que leí. Y sabemos que los IBPs son mejor que bloqueados H2 y mejor que placebo. Aquí supera el someprasol al efecto ralentidina, eso ya lo conocemos. Son mejores en, mientras más ácido vaya, la EFRA por reflujo erosiva le va mejor que a la no erosiva. Y además sabemos que hay diferencias entre ellos, sobre todo en la duración del efecto. Los más potentes mantienen un pH por abajo, por arriba, perdón, de 4 por más horas que los más antiguos. Pero todos actúan en la misma molécula y todos tienen esta necesidad, este requerimiento. Hay que darlos de 30 a 60 minutos antes del alimento porque tiene que estar el IBP en el canalículo de la célula parietal cuando llegue la bomba para bloquearle, para inhibirla. Y eso ocurre cuando comemos, es cuando se activan las bombas. Si nosotros metemos el IBP después de eso, o el paciente no comió, o fue en la noche, el efecto del IBP se pierde en forma importante. Y es que aunque nosotros le digamos al paciente que se tome diario un medicamento y a tal hora, el paciente hace lo que quiera. Y creo que aquí en México y en Colombia debe ser muy similar. Aquí en este caso son estudios donde se le dijo al paciente, vas a tomarte una tableta diario por un mes. La mitad hicieron caso y los demás lo dejaron en cuanto se les olvidó, sintieron que no lo necesitaban, en fin. Y entonces los IBPs tienen algunos problemas, sobre todo de tipo farmacológico, que van a ocasionar que no tengamos un control perfecto de los síntomas. No pueden inhibir todas las bombas de protones de entrada. Inhiben el 70% de las activas. Y en un momento dado solo se activan 70% y además se activan, dijimos, con el alimento. Siendo así, estamos hablando de que alrededor del 60% de las bombas se van a inhibir en un día. Y si el medicamento no se vuelve a administrar, las bombas se empiezan a refabricar en los siguientes días, resintetizar. Entonces toma hasta tres días alcanzar la dosis óptima. Entonces esa es mentira que yo ahorita tengo acidez y me tomo un IBP y se me va a quitar. No es un analgésico. Si bien me va a empezar a hacer efecto mañana y si ya había comido hasta la dosis de mañana es la que me va a servir y en tres días voy a alcanzar una inhibición completa. Al ácido que ya se produjo, pues ya está ahí. Y por ejemplo en reflujo, que es el mejor ejemplo, se sabe que hasta 85% de los pacientes persisten con síntomas y casi la mitad por esta razón requieren complementar con otros fármacos. La falla IBP es bastante frecuente. Hablamos de reflujo refractario hoy día, de síntomas de reflujo, verdadero reflujo. Y además parte de la falla tiene que ver con esta situación que vamos a platicar porque hay evidencia ahora, se está estudiando, de cómo se metabolizan a nivel hepático los IBPs. Y entonces existen dosis o enzimas del sistema P450 en el hígado. La más común es la 1219. Prácticamente esta enzima metaboliza a todos los IBPs excepto a Rabeprazol. Y está esta otra, que es la 3A4, que por ejemplo es la que metaboliza al Rabeprazol. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues resulta que hay polimorfismos o mutaciones en la 1219 que genera diferentes fenotipos que se llaman acetiladores, lanuidos o metabolizadores lentos, intermedios, rápidos y ultrarápidos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la mayoría de los IBPs se metabolizan por esta enzima y resulta que si tenemos metabolizadores rápidos o ultrarápidos, el medicamento se va a ir más pronto y la respuesta va a ser menor. Y esto está estudiado. Decíamos que al paciente le decimos, tómatelo antes del desayuno. La mitad no se hace caso. La otra mitad, cuando se acuerda, es que me dio el reflujo en la noche después de la cena que me dieron aquí en Colombia, me dio reflujo y a esa hora me acordé. No, no te va a servir de nada. Y la mayoría, la mitad de los pacientes lo hacen así. Esta es una de las primeras causas de falla tratamiento. Tanto el apego como la forma correcta de tomarse un IBP. Y cuántos de sus pacientes les cuesta trabajo respetar el horario. Se me olvida, es que no desayuno, es que el síntoma me da en la noche. Y entonces viene esta nueva molécula y se llaman así, bloqueadores competitivos de potasio. No es un nuevo IBP, es una nueva clase terapéutica. Y vamos a platicar un poquito de eso. Se les conoce como pick-ups. Porque actúan en el canal de potasio. Y estas son las diferencias más importantes a nivel farmacológico con los IBPs. De entrada les decía que los IBPs es una prodroga. Los pick-ups llegan de forma directa. No necesitan esa transformación, lo cual tiene que ver con rapidez de acción. El enlace es reversible, porque es un enlace no covalente. Lo cual significa que se puede unir a una bomba, la bloquea, y en los siguientes minutos se puede separar y bloquear a otra. Y su vida media es más larga, lo que le permite en esas nueve horas de vida media promedio bloquear a diferentes bombas. Los IBPs duran, es otro problema, los IBPs duran dos horas su vida media plasmática. Si en dos horas el paciente no desayunó, aunque se lo haya tomado en ayuno, ya se perdió también el efecto. Y además, en el mejor de los casos van a bloquear una sola bomba. Y ahí se van a pegar. Dice mi maestro el Dr. Valdobinos que es como cuando vas a la fiesta casado, pues nomás bailas con tu esposa o con tu esposo. Esos son los IBPs. O como cuando vas a la fiesta sin pareja, pues bailas aquí, bailas acá, bailas acá. Esos son los pick-ups. Y no se afecta por los polimorfismos genéticos. Es otra gran ventaja. Estas cosas que decíamos de los acetiladores rápidos, lentos, a los pick-ups no les afecta porque tienen que ir con otra y su enzima. ¿Dónde actúan? En la misma bomba de protones, pero específicamente en el canal de potasio. Y el canal de potasio tiene que ver con que permite la entrada de un potasio para que salga el hidrógeno y se mantenga la electroneutralidad de la célula. Si yo tengo bloqueado ese canal, el hidrógeno nunca sale a la luz. Ahí está una representación tridimensional de esta bomba, el canal de potasio. ¿Y cuáles son las ventajas o las especificaciones de estos fármacos? Primero, rapidez de acción. Esto es una comparación. Son estudios donde se evaluó el pH, en qué momento el pH cambiaba. Acuérdense que lo que nos interesa es subir de 4. Ese es el pH que estamos buscando. Y entonces, vean cómo el bonoprasan, que es uno de los primeros kick-ups. Este en Estados Unidos ya está comercializado. Desde el primer día actúa, pero se tarda 4 horas. Y una vez que sube, se mantiene más o menos el efecto. El esomeprasol también tarda 4 horas. Es uno de los IVPs más potentes. Pero vean esta caída. El verde que está aquí está caída en diferentes momentos del día, que hoy te vamos a platicar de esa caída. Y vean lo que pasa con dos diferentes dosis de tegoprasan. Desde la primera hora, desde la primera media hora, alcanzamos el efecto arriba de 4. Estuvimos haciéndonos experimentos en el TEC de Monterrey, que es una universidad muy prestigiada en México. Yo soy profesor allá. Y estuvimos con médicos voluntarios que iban a un curso. Les poníamos un catéter de pH y metría. Evidentemente no tendrían que haber tomado IVPs en los días previos. Y les dábamos una toaleta de tegoprasan. Y tuvimos respuestas entre los 20 y 60 minutos con pH en mano, que se subía el pH por arriba de 4 y se mantenía. O sea, lo vimos ahí con los médicos, con los colegas. Y esto es lo que les decía al principio. Un IVP requiere 1, 2, 3 y hasta 5 días en alcanzar el pico estable, la inhibición máxima del ácido de alrededor del 70, 80 por ciento. Y los pickups lo hacen desde el primer día y tegoprasan lo hace desde la primera media hora. Y se mantiene. Y estos son los estudios, por ejemplo, comparando diferentes IVPs. Al día primero, prácticamente, que son las barras azules, prácticamente, si acaso se alcanza a inhibir el 40 por ciento del tiempo. Y al día 5, los que mejor les va están alcanzando el 60, 70, que es el tope. Y vean cómo tegoprasan desde el día 1 alcanza el 76 y se mantiene a lo largo del tiempo. Alrededor del 80 por ciento. Control nocturno del ácido. Todos hemos oído hablar de la famosa fuga ácida nocturna, que es este fenómeno donde... Ay, perdón. Ya se me adelantó mucho. No sé qué hice. Ahí está. Este es el fenómeno de caída en la madrugada del pH por varias horas que probablemente se asocia a síntomas y lesiones esofágicas. Y este es un problema de todos los IVPs. Y entonces que si damos otra dosis en la noche, que si damos un bloqueador de H2, se han ideado diferentes estrategias. Los pick-ups no tienen este problema, porque una vez que alcanzan el pH de H4, lo mantienen por el resto del día. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el efecto sintomático. Aquí tegoprasan alcanzó desde el primer día un control de los síntomas. Ojo, reflujo no ácido. Acuérdense que el reflujo no ácido en el mejor de los casos alcanzamos... Perdón, reflujo no erosivo. En el mejor de los casos alcanzamos mejorías del 50 por ciento. Aquí en el día uno ya estamos alcanzando 45 y al día cuatro 60 por ciento de mejoría de los síntomas en herne, donde hay que recordar que no todos los pacientes tienen reflujo, ¿no? Igual, aquí ya es a las semanas y alcanzan hasta el 70, 80 por ciento a la semana tres de control sintomático. No tiene que ver con los alimentos, otra gran ventaja. Aquí no importa a qué hora se lo tomó el paciente. Ya habíamos visto esta imagen. Y entonces aquí se hizo una evaluación con deslansoprazol. Les dieron de cenar, así como vamos a cenar probablemente hoy, así fuerte, en la noche. Y entonces vieron cuánto tiempo se mantenía el pH por arriba de 4, que fue el 40 por ciento de la noche con deslansoprazol. Y el tegoprazol, 65 por ciento. La dosis del IVP y del pick-up se dio en la mañana. Lo que les dio en la noche fue la cena. Y en términos de pH promedio, el promedio con deslansoprazol fue 2.5 y con tegoprazol fue 5. Promedio nocturno de pH. Un pH no ácido. Y aquí lo que se evaluó es importada realmente si era antes, o sea, si el paciente estaba en ayuno, si había comido, si no comía. Y entonces lo que se vio es que no hay diferencia estadística. Incluso pareciera ser que después del alimento el efecto es un poquito mayor, aunque no tuvo diferencia estadística. Lo que se concluye aquí es que es igual darlo en cualquier momento. Y eso para muchos de los pacientes es un plus, es una gran ventaja. Control sostenido del ácido gástrico. Lo mismo que hemos dicho, se mantiene, sube rápido, se mantiene, no cae en la noche. Y esto, por ejemplo, para el licobacter pylori es bien importante. En el licobacter pylori una de las, de los éxitos, de las razones de éxito del tratamiento es que el pH no caiga. Y de hecho queremos un pH arriba de 6 en el licobacter pylori, no es suficiente 4. Por eso es que damos doble dosis. De hecho, es la única indicación para dar doble dosis de tegopasan. En la mañana y en la noche, cuando estamos dando tratamiento de erradicación para el licobacter pylori. Bajo potencial de interacciones medicamentosas. Y esto tiene que ver de nuevo con lo que habíamos hablado del AP citocromo 450. Porque vean, los metabolizadores rápidos o extensos tienen menos tasas de éxito que los lentos. Los lentos dura más tiempo el fármaco en la sangre. Casi no tenemos lentos de este lado del mundo. Hay un poquito más de lentos en Asia. Y entonces ellos, el que les den, les va a hacer efecto. Y vean, estos son datos donde 80 prácticamente baja a la mitad el efecto, en este caso con lanzoprasol. Ya tenemos los diferentes fenotipos. El lento... El lento 73% de respuesta en cuanto a erosiones. El extenso heterocigoto, que es la mayoría... Bueno, la población está dividida aquí. Bueno, este es el intermedio, miento. El intermedio tiene todavía una mejor respuesta y los rápidos o extensos va bajando la respuesta. Entonces, 50 es una respuesta mala, mediocre. ¿Y qué hay de esto? Y aquí está el doctor Otero. Lo acabo de conocer y me dio mucho gusto. Y estos son estudios del doctor... Bueno, este todavía no. Este es de otro grupo. Pero este es un estudio de 2007 donde evaluaron aquí en Colombia cuál era la prevalencia del polimorfismo de los metabolizadores en cuanto a IVP. Y entonces vieron que los que son... Aquí lo que hicieron fue comparar las prevalencias con diferentes países. Y lo que ven es que tienen una prevalencia incluso un poquito más alta. Y esto fue en 2007 de los metabolizadores rápidos y ultra rápidos. Y este es el estudio, ahora sí, del doctor Otero, donde evaluaron por primera vez el alelo 17. Este polimorfismo al 17 es el que te da una isoenzima que es ultra rápida. Entonces, si tenemos los... Si es homocigoto al 17 son los ultra rápidos y esos pacientes se acaban rapidísimo el fármaco. 13% de frecuencia. Aquí está. Ay, otra vez, perdón. Se confunde el botoncito. Aquí está. 13%. Y estos que son los extensos o rápidos entre los heterocigotos y los homocigotos, aquí traen el 17, son otro 70%. Si sumamos estos... Nos da un 83%, si no me equivoco, de pacientes colombianos en este estudio que son entre rápidos y ultra rápidos y que se van a quemar más rápido el fármaco. Aquí están los rápidos más los ultra rápidos. Y el doctor tiene también un estudio en el Nicobacter pylori que, si nos da tiempo, lo presentamos. Y entonces, pues esto tiene que ver con también el riesgo de que existan interacciones medicamentosas. Y los pick-ups, y en particular Tegoprasan, está estudiado cómo su efectividad, en este caso, por ejemplo, en el promedio del pH nocturno, no se afecta con ninguna de las isoenzimas o de los polimorfismos y no importa si eres rápido, ultra rápido, normal o lento. El efecto es igual de bueno. Es muy estable en el ácido. Y vamos a... Tenemos todavía 5 minutos. Vamos a presentar algunos estudios clínicos, que es lo que nos interesa a los médicos. Este es un estudio en cicatrización en reflujo. Y vean cómo a 4 y 8 semanas las primeras gráficas son la curación de la esofagitis en pacientes que recibieron esomeprasol y Tegoprasan. Son estudios de no inferioridad. Y entonces lo que nos dicen es que son igual de buenos en general en esofagitis. Si alguien puede decir, si son igual de buenos, ¿cuál es la ventaja? Todas las demás que hemos platicado, ¿no? Las ventajas farmacológicas. Pero además, específicamente cuando separaron los pacientes con esofagitis graves, grados B, C, D, vieron que sí hubo una diferencia del 10%, que es bastante en esofagitis erosiva en la tasa de curación. Este es otro estudio en mantenimiento. Una vez que logran la curación de la esofagitis, igual, no hay gran diferencia a lo largo de 12 y 24 semanas. Una dosis más chiquita, 25 miligramos. La dosis estándar son 50 miligramos. Pero de nuevo, cuando valoran a los pacientes con esofagitis graves, recayeron más, casi el 20% contra menos del 10, recayeron más cuando recibían de mantenimiento un IVP que cuando recibían Tegoprasan. La tasa de recaída en la vigilancia de que volvían a ser esofagitis fue menos del 10%, que es muy baja en los pacientes con Tegoprasan. Y también, independientemente del genotipo, justamente los metabolizadores rápidos, que son las gráficas verdes, la verde está ya, todavía baja la respuesta. 75% son los que mantienen la remisión. O sea, aumenta la probabilidad de que tengas una recaída si eres un acetilador rápido y recibes un IVP. No así, se mantiene prácticamente igual con Tegoprasan. Úlcera gástrica, tasas de respuesta igual de eficaces a las 4 y a las 8 semanas. Es el esquema del estudio. Independientemente del estatus del licobacter pylori, se alcanzan erradicaciones y podemos ver que ya desde las 4 semanas tenemos tasas del 98%. 4 semanas. Recuerden que los tratamientos estándar para úlcera gástrica llegan a ser 12 semanas. Entonces, también estamos hablando hasta de tiempo. Y cuando se hizo la evaluación de la tasa de erradicación del licobacter pylori, también fue superior a Tegoprasan, en este caso con Lanzoprasol. Perdón, en este no hubo diferencia, pero este fueron tasas muy bajas de erradicación porque les dieron una semana de tratamiento triple. Ya sabemos que el tratamiento triple, por lo menos en México, ya no se debe usar y por lo que me decía el doctor Otero aquí probablemente tampoco, por las altas tasas de resistencia a claritromicina. Más del 15% no debemos usar terapia triple. Aquí se usó terapia triple y se usó una semana. Y el tratamiento está en las 2 semanas. Ya creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, me dirijo rápidamente, nada más mostrar que Tegoprasan, cuando hay resistencia a claritromicina, incluso mantiene altas tasas. Y este es el otro estudio, estos son estudios que por hoy de tiempo no voy a presentar, con diferentes combinaciones de Tegoprasan en el licobacter pylori, que es uno de los fuertes justamente por lograr erradicaciones a pesar de resistencias, a pesar de polimorfismos en general. Y este es el otro estudio. Y vean cómo se parece mucho, se lo estudia el doctor Otero, se parece específicamente al licobacter pylori, pues las prevalencias, el 17-7, el 21 que está ahí son los ultrarápidos. 20% de ultrarápidos es muchísimo. Estos pacientes se van a quemar el IVP y además van a tener interacciones con los otros fármacos. Entonces dice aquí que hay que usar dosis altas de IVP o hay que usar pick-ups. Y entonces prácticamente con esto termino, cicatrización de erosiones en reflujo son las evidencias de Tegoprasan, mantenimiento de la cicatrización, control de síntomas en reflujo no erosivo, cicatrización de ulcera gástrica y erradicación del licobacter pylori. Y entonces, ¿qué les pregunto? Digo, les pregunto de nuevo más bien, ¿qué es mejor? Pues si tengo rapidez, duración, potencia y practicidad en términos de administración, pues creo que la pregunta se responde sola. Muchas gracias.